Ladies Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja filosa Argenta como la negra Sosa Ya sabes que sos la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi bitch Yo sé cómo cortar mi hachish Si te muestro, viene la polis Si me callo, siente tu mi grito dish Mira qué elegante pistola con rulero Echo gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiátela primero Agárrame acá, venga a prender mi choculero Y si es FM y me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on the hip on the hip hip hop Hip on the hip on the hip hip hop Es el sonido campeón Es el sonido campeón Es el sonido campeón Hip hop para la nena Mira qué elegante pistola con rulero Echo gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiátela primero Agárrame acá, venga a prender mi choculero Y si es FM y me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on the hip on the hip hip hop Hip on the hip on the hip hip hop Y si es FM y me la toca Si creen que van a comer de mi sopa Hip on the hip on the hip hip hop Hip on the hip hip hop Bye. Bye. Bye.